La increíble conexión de Carlo Acutis con la Virgen de Guadalupe El Beato Millenial Carlo Acutis tenía una gran devoción por nuestra amada Virgen de Guadalupe, nos reveló su madre en la entrevista exclusiva. Carlo Acutis, el primer Beato Millenial, un joven lleno de fe que se ha hecho ya un lugar en la historia de la Iglesia y en el corazón de millones de fieles, tenía una conexión única con nuestra amada Virgen María, así lo relató su madre Antonia Salzano en entrevista exclusiva para Desde la Fe. Carlo tenía una gran cercanía con la Virgen de Guadalupe, aseguró su madre, incluso habla de ella en su exposición de milagros eucarísticos. La exposición de milagros eucarísticos de Carlo Acutis se trata de una página web diseñada por él mismo antes de fallecer, en donde recopila 163 fotografías y descripciones históricas de los milagros eucarísticos principales ocurridos en todo el mundo. Decía que la Virgen es un poco un signo eucarístico, porque la Virgen de Guadalupe está embarazada y lleva en su vientre a Jesús, todos deberíamos hacer que Jesús nazca en nuestro corazón, dijo Antonia Salzano. La Virgen se apareció en el tepeyac con una túnica ajustada a la cintura con un lazo negro, idéntico a una usanza típica en las mujeres de gestación, escribió Acutis en su página web, explicando por qué considera a la Virgen de Guadalupe un milagro eucarístico. La imagen de la Virgen de Guadalupe, como la sábana santa de Turín, es una imagen hecha no de mano humana, esto ha sido demostrado por los científicos, quienes utilizaron los rayos infrarrojos, hicieron la siguiente conclusión, el origen de la imagen de Guadalupe resulta inexplicable, se lee también en la página web, acompañado de la historia e imágenes que Carlos Acutis estudió y admiró de ella. La madre de Carlos continuó afirmando que la Virgen de Guadalupe es un tabernáculo, sagrario donde se guarda el pan consagrado, el cuerpo de Jesús, y cada uno de nosotros tendría que ser un tabernáculo viviente, contagiar al mundo con nuestra fe, y damos al Beato Carlos Acutis que interceda por los jóvenes.